¿Qué cree? ¿Qué cree? Allá en Zacatepec encontraron a una a un funcionario público honrado y guau, se maravillaron, se sorprendieron, y hasta lo reconocieron. Vea usted lo que pasó en Zacatepec el día de ayer, en donde una policía fue puesta como ejemplo para los trabajadores de todo el ayuntamiento de Zacatepec, es que ella devolvió un dinero que encontró en un cajero automático. Aquí tiene usted a la oficial, se trata de Guillermina, Elsa Guillermina Flores Díaz, que pues para estos tiempos en que la honestidad no es algo que distinga a los gobiernos, pues la descubrieron y le pensaron mucho, ¿Eh? Porque Elsa Guillermina encontró el dinero en el cajero, ese Banamex, que es el único que hay ahí, el siete de febrero, prácticamente un mes después, se animaron los funcionarios del ayuntamiento de Zacatepec, dijeron, ¿Cómo ves? Si la reconocemos o no, no, pues no sé, bueno, pues finalmente, ella fue reconocida ayer, se dio a conocer que tras la manipulación en un cajero automático de Citibatamex, al parecer ella entró, encontró el dinero y lo devolvió, no sabemos a quién lo devolvió, si a la persona que estaba ahí, o a las autoridades, por lo tanto, en este comunicado, dieron a conocer que las autoridades municipales optaron por reconocer la acción, es lo que le digo, desde el siete de febrero, estuvieron debatiendo, y finalmente, como dice el comunicado, optaron, eligieron, reconocer esta acción el día de ayer, incluso el presidente municipal, vean lo que les dijo, esto sirve de ejemplo, como ejemplo para que todas las acciones de los funcionarios sean bajo el esquema de honestidad, bueno, pues, ahí está el ejemplo, ahí está doña Elsa Guillermina, tiene más de veinte años en la corporación, ahí tiene su flamante reconocimiento enmarcado, ah, no, verdad, no está enmarcado, bueno, ahí está el diploma, el documento, pues, en el que le hacen este reconocimiento, y la ponen de ejemplo, para todos los funcionarios de Zacatepec, ¿qué le parece? ¿qué le parece? O sea, hoy es tan raro encontrar acciones honestas de los funcionarios, que hoy dicen, pues, hay que aprovecharla, y hay que decir que todos debemos seguir este mismo ejemplo, ahí la tiene, un reconocimiento, pues, a doña Elsa, y bueno, si quiere ver en el mercado el reconocimiento, ¿verdad? Ahí le dan el puro cartoncito, pero bueno, está bien, seguramente ya dijo, está bien, es suficiente, es suficiente, este es nuestro deber.